Ser fan de algo hoy en día es una jodida mierda. Primero porque los desarrolladores sienten que somos tan pendejos que compraríamos todo lo que nos den que debe un hombre famoso sin importar lo tan malo que pueda llegar a ser el producto final que ofrezcan. Segundo porque en la comunidad gamer lo primero que te echan en cara cuando criticas algo es que el fanboyismo nos ha dejado cegados y que nunca vamos a quedar satisfechos. Tercero porque simplemente no puedes dejar de un lado una saga o título que ha sido muy importante en tu vida por haberse convertido en un monstruo come billetes. Esto no es como dejar a tu exnovia chaval. Mi decepción por Final Fantasy XV, acepto que proviene principalmente porque soy un gran fan de la saga y el esperar por casi 10 años la conclusión del desarrollo más problemático que tuvo Square Enix en un juego de la saga no valió en absoluto la pena y es algo que un jugador casual no comprendería y tacharía de ridículo así que acepto ese punto. Pero no es un secreto que el juego final era un producto incompleto y usaron a los compradores tempraneros como beta testers para más tarde corregir e incorporar las cosas que se necesitaban desde un principio. Tal vez lo que más me molesta y que dejó que decidiera que tenía que hacer este video es que me doy cuenta que no solo quieren dejar las cosas a como están teniendo más añadidos que no complementan las garrafales errores en la historia que se han saltado olímpicamente frente a nuestras caras y sin escrúpulos sino que el equipo quiere dejar de lado ya el juego y comenzar un proyecto completamente nuevo en 2018 si me pongo a reflexionar superficialmente creo que si Final Fantasy XV tiene la aceptación del público general que muestra hasta hoy en día es porque el gameplay es muy entretenido y los personajes agradables de usar y conocer de ahí todo lo demás es solo una amalgama interconectada a medias que contaban una historia vacía y convencional tengo que dejar claro un Final Fantasy y principalmente uno de la saga numerada era todo un suceso en la industria cuando llegaban a lanzarse y así se mantuvo en esas épocas doradas hasta la subita bajada del nivel técnico de Final Fantasy XIII para los tiempos actuales Final Fantasy XV llegó a ser tomado con precaución los más aférrimos fans los tomábamos con pinzas porque mientras los desarrolladores le rezaban a todos los dioses para que el producto tuviera aceptación y los llevaran a otro fracaso como lo que sucedió con el Criticado XIII y el decepcionante primera versión del XIV la entrega número 15 tenía todas las que ganar un tren del hype inmenso con su público lo publicitaban como una aventura épica y se miraba épico las batallas contra enemigos gigantescos, las ciudades de las que vida y una historia con gran contenido para explorar y especular pero cumplió a medias, lo que más me mata es la historia, en serio tiene un potencial sorprendente y se notaba que en versiones previas era mucho más elaborada y compleja que lo que nos entregaron que en pocas palabras puedo resumirlo como la ascensión al trono de un príncipe que llegó a ser derrocado por una entidad de hace mucho tiempo listo, con eso explique el inicio y el final del juego, que otro Final Fantasy volvía a describir su trama principal con esta enorme sencillez ninguno, todos tienen mucho más en sus historias, comenzamos pensando que la aventura se trataba de liberar una ciudad oprimida o defender a la salvadora del mundo y nos damos cuenta que el universo en el que se lleva a cabo es inmenso y que hay muchas más cosas que no sabemos que hagan alterar nuestros objetivos y la perspectiva de lo que estamos haciendo realmente Final Fantasy XV no tiene eso esperé esa vuelta de tuerca que cambiara todo el panorama de lo que estaba atravesando Notis y sus amigos pero nunca sucedió el objetivo con el que iniciaron sus viajes, estos tipos, terminó siendo la meta final y el intermedio nos asonó bien toda la trama para decir que valió la pena el conocerla un sinnúmero de huecos argumentales, personajes poco creíbles y situaciones forzadas fueron el resultado final cosas que desde un comienzo no debió existir en un producto con el sello de calidad que representa ser un Final Fantasy lo peor aún, que no se está trabajando para mejorar y corregir estas situaciones trajes gratis de Assassin's Creed, Festival Chocobo, nuevas armas y vestuarios era realmente necesario trabajar en estos aditamentos en vez de corregir lo que está mal en el juego no quiero sonar desagradecido desde reconocer que el equipo le ha puesto empeño a que no nos sintamos defraudados dejando un nuevo contenido alguno de forma gratuita para el gozo de los que quieren pasar más tiempo en este mundo pero algunos solo querían tener un juego sólido y disfrutable tanto en gameplay como en historia y eso no fue lo que se entregó, y entre esos me incluyo Ajime Tabata, ¿realmente vas a dejar Final Fantasy XV a como está y seguir adelante? ¿Qué pasó con el Transfonde en una Freya? ¿Las razones de que su hermano cambiara de opinión? ¿La forma en que cayó el Imperio? ¿Las situaciones exactas que llevaron a Ardyn a hacer lo que hizo? y si sigo haciendo preguntas, me parecen tantas cosas sin solución me parece que no están dispuestos o interesados en resolver mi problema con Final Fantasy XV es que es un juego incompleto que trata de compensar con excusas los errores que se deberían dedicar a resolver ahora, necesito tiempo para seguir lamentándome mientras mató unos cuantos plebeyos con Noctis en tragedia de asesino, motherfucker derecha hombre pera no ¡Suscríbete!